Nuestros sentidos nos conectan con el mundo. Nuestros sentidos, el del olfato, la vista, el oído, el gusto, el tacto, nos han permitido conocer y disfrutar el mundo. Y los cambios que en ellos se suceden son cambios que en ocasiones nos asustan, nos hacen sentirnos amenazados, vulnerables y a muchas personas nos da miedo. Cuando ya no podemos escuchar muy bien una conversación en una fiesta, cuando no entendemos lo que escuchamos y necesitamos que nos lo repitan o cuando nos levantamos repentinamente y nos mareamos, nuestro cuerpo nos avisa que necesitamos ir con el otorrino laringólogo y checar nuestro oído. Pero no vamos porque nos da pena, porque eso nos hace sentir que somos, pues sí, una persona que envejece. Otra, no se ha sorprendido poniéndole más sal a la comida, buscando algún tipo de estímulo como el chile, la mostaza o más pimienta. Y lo que pasa es que nuestro sentido del gusto se va limitando porque dejamos de producir más saliva, porque nuestras papilas gustativas ya no se regeneran tan rápido como antes. Y entonces nos inventamos que ya no se cocina igual o que la elaboración de los alimentos estuvo deficiente. Pero no, el problema está en nuestro sentido del gusto. Con estos dos ejemplos, quiero invitarle a escuchar a su cuerpo y a actuar para atenderlo. Mientras algunas personas se preocupan por disimular las arrugas y las canas, se olvidan de cuidar otras áreas más importantes como son el oído y el gusto. No hacerlo nos aísla y aislarnos del mundo nos empuja al deterioro cognitivo. Nos hace irritables, nos lleva a la frustración. Ante la primera señal de que ya no oímos bien, ante la primera señal de que nuestro sentido del gusto está alterado, cuando ya no podemos ver como antes. En lugar de resistirnos a ese cambio, lo mejor es ejercer nuestra autoestima buscando ayuda profesional. Esos cambios son fuertes. ¿Por qué? Pues porque los vivimos como devaluación. Las ideas viejistas bien cinceladas en nuestro cerebro nos obligan a vernos así, devaluados. Mi propuesta aquí es agradecer al cuerpo por todos los servicios brindados y apoyarlo. Claro, apoyarlo para que pueda continuar haciendo su trabajo. No castigarlo, no descalificarlo. Al contrario, facilitarle el resto del camino. Porque si no cuidas tu cuerpo, ¿en dónde vas a vivir?